Hola amiguitos, bienvenidos a Toys Forky. Hoy les tengo un entretenido set de dinosaurios. Acá detrás vemos otros dinosaurios, como el enorme Tiranosaurio Rex y más allá vemos al pequeño Velociraptor. Pero hoy amiguitos les mostraré este set de los herbívoros. Acá vemos al Estegosaurio, un Estiracosaurio y un Arqueopterio. Detrás de la caja encontramos todo lo que contiene este set, que son los dinosaurios y algunos accesorios como algunas plantas. Más abajo de la caja encontramos otros dinosaurios, que pertenecen a esta colección. Como al Tericinosaurio, el cual se los dejaré al final del video para que vean este fantástico dinosaurio. Vamos a abrir esta caja para ver estos fantásticos dinosaurios. Bueno amiguitos, acá ya tenemos todo lo que contiene este set de herbívoros. Al primero que veremos es al Estiracosaurio. El Estiracosaurio se conoce por tener un enorme cuerno al medio de su cabeza. Ven amiguitos, este cuerno era enorme. Además, alrededor de su corona también tenía unos enormes cuernos, lo que lo ayudaba a defenderse de los enormes carnívoros. Tiene unos detalles muy pero muy bonitos, desde su lomo hasta su cola. Este dinosaurio es de color azul. Además, vemos que tiene algunas manchitas amarillas, naranjas y café. Por acá vemos al Archeopteris. Este es un pequeño dinosaurio, o más bien una pequeña ave. La cual no llegaba a medir más de un metro de altura. Tenía unas enormes alas, las cuales eran muy coloridas. Era muy parecido a este dinosaurio. Que es de color rojo, verde y azul. Además, tenía una larga cola llena, llena de plumas. Y este pequeño dinosaurio comía insectos. Y por acá vemos al Estegosaurio. El Estegosaurio tiene una cabeza muy pero muy pequeña. A diferencia del Estiracosaurio. Pero el Estegosaurio tiene unas enormes placas que están desde su cabeza hasta su cola. Además, al final de su cola, tiene unas enormes puas. Con las que se defendía de varios dinosaurios carnívoros. Este dinosaurio es de color café, con algunas pintitas de color naranjo. Además, este set contiene dos plantas. Las cuales las vamos a armar para ver cómo quedan. Este ocópata no te van a liberar, porque estoy en cuenta de los estil. Este ocópata no te van a liberar. Sonido de la carne. Puta agua y con una tenga. Mayer o eh. Con el aceite. Mayer o beber. Cué. Toda agua y con la carne. Gracias por ver el video. 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 Y por supuesto déjenme en los comentarios cuál es su dinosaurio favorito y cuál de estos dinosaurios le ha gustado más. Además recuerda dar me gusta al video, suscribirte al canal y compartir para que no te pierdas ningún entretenido video. Nos vemos amigos.